Bueno, entonces, nos vamos, ya está aquí en la mesa de trabajo, pues, Elizabeth Mateos Hernández. Ella, jefa delegacional en Iztacalco. Ex jefa. Pediste ya licencia, ¿no? Ya licencia definitiva, ya, desde enero. Y vas buscando... La diputación local en el distrito catorce. También al legislativo. En Iztacalco, por supuesto. ¿Qué es lo que está sucediendo cuando llegan al ámbito administrativo, al ejecutivo, que es este caso, en la delegación Iztacalco? Al igual que los municipios, ¿se dan cuenta que hace falta mucho trabajo legislativo? ¿O por qué es que estás buscando esta diputación? Porque hay situaciones donde a veces los jefes delegacionales estamos limitados de facultades. Es muy importante que se consolide la reforma política del Distrito Federal. Ya sabemos que no depende solo de la Asamblea Legislativa, que lleve un proceso en el Senado, que tiene que ser aprobado en la Cámara de Diputados. Pero requerimos, desde la Asamblea Legislativa, buscar que los jefes delegacionales en el Distrito Federal tengan más facultades. Porque la verdad es que, en comparación de lo que es un presidente municipal y las facultades, estamos sumamente limitados. Por ejemplo, nosotros no podemos adquirir deuda. Bueno, en mi caso particular creo que tampoco sería lo correcto, pero sí debemos de revisar un modelo que nos permita tener más facultades para poder responderles de mejor manera a los ciudadanos. También hay asambleístas que no han tenido la experiencia de estar en la administración pública y a veces legislan barbaridades. Entonces sí es importante, de verdad, que se tenga... Como fíjense, los tienes. Bueno, es que de repente hacen leyes y leyes y leyes y no hay dinero para poder implementar esas leyes. Y es una cosa ya casi general, ¿eh? Obligatorio que se conformen las clínicas veterinarias, que me parece excelente. Muy bien. ¿Y el presupuesto? Bueno, pero ¿con qué presupuesto lo vamos a hacer? Obligatorio que se promuevan acciones, pendientes, bla, 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 muchas cosas, pero sin presupuesto. Entonces yo creo que cuando se hacen las leyes deben de ser leyes que le sirvan a la gente, que puedan ser ejecutivas y que pueda existir el fondo para que se lleven a cabo. Porque ese es el problema de las leyes. Tenemos muchas leyes que no se cumplen hoy porque son inviables. Entonces, recuerdo que cuando entraron los jefes delegacionales al inicio de la gestión, ni para comprar papel de baño tenían, ¿no? Sí, hay una austeridad. Fíjate que, por ejemplo, en el caso de Iztacalco nos pasó igual que en Naucalpan. Llegamos y estábamos deficitarios. También me dejaron con una deuda de pago personal que afortunadamente se pudo subsanar. Pero la verdad es que nosotros, ¿cómo sobrevivió en este caso la delegación Iztacalco? Igual, hacer gestión con los diputados federales, bajar ramo 23, nos ayudó mucho la gestión que hizo el doctor Mancera para conseguir los fondos del FAIS. Con eso pudimos cambiar muchísimos drenajes en la delegación Iztacalco que ya tienen más de 40, 50 años que no se sustituyen. Porque efectivamente hay que darle mantenimiento a lo que ya tenemos y hicimos, gracias a un fondo donde los diputados locales también podían etiquetar para obras o para programas sociales, fue que logramos sacar adelante la administración pública en la delegación. Hicimos gestión, yo sin tener un solo diputado del equipo, logramos la verdad bajar muchos recursos locales y federales. Y gracias a eso es que pudimos cumplir con más del 95% de los compromisos que hicimos hace tres años con la gente. Elizabeth, tendrías que emprender una campaña muy intensa al interior de la sanidad legislativa. Efectivamente muchos programas no cuentan con el dinero porque no existe una ley de coordinación fiscal en el Distrito Federal. Y aquí quien se ha opuesto históricamente a esa ley de coordinación fiscal ha sido el PRD argumentando en su momento de que esto le quitaría algunas facultades a la Secretaría de Finanzas. ¿Tú qué opinas de ese tema? Pues hay que revisarlo, hay que revisarlo porque una de las cajas que tenemos los jefes delegacionales, y yo lo digo abiertamente y sí tendríamos que revisar, también es que podamos tener los propios jefes delegacionales una autonomía financiera. Porque aunque tenemos un presupuesto, dependemos totalmente de la Secretaría de Finanzas del gobierno del Distrito Federal, que nos marcan los tiempos, que nos marcan los etiquetados, y que a veces hay una cierta necesidad que se tiene en la delegación, pero que no te permiten hacer una afectación presupuestal. Y yo me imagino que algo similar como lo que nos pasa con la Secretaría de Finanzas posiblemente esté sucediendo al otro nivel, a nivel del gobierno del Distrito Federal con la federación, y creo que sí es muy importante que exista esa coordinación fiscal. Tendría que revisar yo más a detalle ya el comentario más específico que me hiciste, pero yo creo que sí tendríamos que dar la batalla en esa reforma política del Distrito Federal, de que los jefes delegacionales tengan más facultades. Y más facultades, no para lo negativo, más facultades para poder resolver los problemas que les aquejan a los vecinos de nuestra delegación. Por ejemplo, todos se lo achacan a un jefe delegacional, sobre todo lo malo. Si hay un bache y una vialidad primaria, si está fundida una luminaria, pero la gente no sabe que no son los jefes delegacionales a los que les corresponde, sino que todas las vialidades primarias le corresponden al gobierno de la ciudad, y a nosotros solamente las vialidades primarias. Pero finalmente, ¿por qué? Porque si nosotros hacemos una inversión allí, entonces nos acusan de desvío de recursos. Entonces sí hay situaciones donde tenemos que hacernos cargo, no nada más de las cajas de los vecinos, sino de que precisamente exista esa coordinación o esa facultad que podamos tener para resolver esos problemas. ¿Qué otra facultad sientes que les faltan a los jefes delegacionales, independientemente de la autonomía presupuestal? Pues hay varias. Yo pienso seriamente que se revise el tema del INVEA. Para mí es preocupante esa situación porque yo creo que nosotros a lo que tenemos que aspirar es a que se abran más fuentes de empleo en la ciudad y no que se cierren fuentes de empleo. Entonces, de repente, yo creo que al existir facultades de la delegación para hacer ciertos tipos de verificación, que también ya los está verificando Profeco, que también ya los verifican otras instancias, y aparte del Instituto de Verificación Administrativa, yo he conocido pequeños empresarios que de repente les llegan cinco verificaciones, por ejemplo, la del medio ambiente, que también te la apagó, y entonces es una situación donde yo creo que nada más debe de existir una que te revise todo, que tenga los especialistas en medio ambiente, en uso de suelo, en protección civil, en la parte jurídica de que cumplas con la normatividad, pero que eso, esa es una situación donde yo creo que sí se debe revisar a fondo, porque yo que prefiero en Iztacalco abrir una clínica, y eso incluso nos lleva más a la transparencia y a combatir la corrupción, que asesore a los empresarios, a ver, no nos des tus datos, ¿no?, pero, ¿de qué es tu giro?, bueno, tienes que cumplir con todo esto, y que te den capacitación, protección civil, y que sepas todo el checklist de lo que tienes que cumplir, y que te demos un tiempo perentorio para que cumplas con eso, y si no ya se te sanciona, pero no inmediatamente a la clausura, no inmediatamente a las multas, porque cerramos fuentes de empleo. Ese es un tema que hay que revisarlo en Inver. De una manera realmente muy buena de ver las cosas, ¿eh? Mayor Clip siempre sale a los medios a decir, ¡Clausuramos tantos lugares! ¡Cerramos tantos negocios! Eso no creo que sea un logro, ¿eh? Creo que es una... Yo creo, como tú dices, que esos no son logros, al contrario, perjudica porque cierran fuentes de empleo, inhiben el pago de impuestos y una serie de situaciones. ¿Te parece que nos vamos a un corte? Claro que sí. Y seguimos platicando, ya tenemos algunas llamaditas del público. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. La voz de los estados. El caso de Uber sigue causando polémica y controversia, además de bloqueos en la Ciudad de México. En los contrastes tenemos España y Alemania, en donde pese a las reiteradas recomendaciones de la Comunidad Económica Europea, prohibieron su operación. Por otro lado, ciudades como Nueva York, en donde Uber comienza a superar a los ya famosos taxis amarillos. Al momento de bajarse de un servicio de Uber, el usuario recibe inmediatamente su factura. Es decir, se trata de economía formal, la que paga impuestos. Sin embargo, no cuentan con placas o permiso. En el caso de los taxis tradicionales, es a la inversa. No dan recibos de ningún tipo, es decir, son informales, aunque tienen que entrarle con todos los permisos del Distrito Federal. Así la lista puede continuar. Sin embargo, será hasta después de las elecciones, cuando se conozca la verdadera dimensión del asunto y una postura más clara de la autoridad. Esto fue La Voz de los Estados, con Mario Ávila. Orfeon.com, un portal lleno de historia musical. Transmitiendo a toda la República Mexicana. Grupo Fórmula. Oye, ¿cómo se dice llaves en inglés? Kiss. Úsalo en una frase. Kiss me. En este regreso a clases, si lo que pensaste no fue lo que dijiste, ven a Harmon Hall y aprende el mejor inglés. Llama al 01800 422 52 92 o ingresa a harmonhall.com. Harmon Hall, con garantía de aprendizaje. Amiga, ¿cómo le haces para tener tus rosas tan lindas? Aquí entre nos, le pongo humus agroorgánicos. ¿Humus agroorgánicos? Sí, humus agroorgánicos. El abono orgánico que devuelve a la tierra sus nutrientes y lo mejor es que no contamino y ahorro agua. Ay, pues consíguemelo. Claro, amiga, para eso estamos. Conócelo llamando al 58 73 52 86. Humus agroorgánicos, el secreto para unas rosas sanas y hermosas. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambieléctric. Pídelo ya al 6274 7711 y 5211 7793. ¡Viva Seguro! Ahora proteger tu patrimonio es muy fácil. Contrata en línea de manera inmediata un seguro para tu vehículo. Por tan solo cuatrocientos treinta y un pesos anuales. Llama ahora al cero uno ochocientos cero sesenta y dos diecisiete cero siete. Aplican tarjetas de crédito participantes. Continuamos en... El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con cuarenta y cinco minutos. Estamos platicando con Elizabeth Mateos Hernández, ex jefa delegacional en Instacalco, y hoy por hoy, candidata a diputada de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Estamos platicando con respecto a las fuentes de trabajo, todo lo que ha propiciado precisamente el INVEA y estas supervisiones que hacen, inclusive protección civil, ¿no? Que llegan y clausuran un lugar porque hay muchos niveles o altos niveles de ruido y son tan canijos que ponen el medidor allá en las bocinas para que registre alto y entonces poder clausurar. En otros casos, tiran una cáscara de plátano a la entrada del negocio y dicen que es un peligro para la salud y clausuran. Todo eso buscando qué. Usted bien lo sabe. Elizabeth, ¿qué apreciaciones tienes al respecto? Pues el INVEA fue creado por Marcelo Ebrard, yo hasta el día de hoy no me explico cuál fue la lógica de la creación, porque si tú les preguntas a los microempresarios, incluso al señor de la tiendita de la esquina, ya déjate que los grandes empresarios, si hay una gran molestia y también, yo te lo digo en mi caso como ex jefa delegacional y en su momento como jefa delegacional, porque la gente tiene la idea todavía que somos los delegados los que estamos mandando a verificar y verificar y verificar y clausurar. Y clausurar los negocios. Porque además traen unos chalequitos que dicen delegación Iztacalco, ¿no? Bueno, porque son los verificadores que le tocan a la delegación Iztacalco el INVEA, pero la gente se confunde y van a reclamarle a la jefa delegacional. La verdad, nosotros lo que hicimos para contrarrestar un poquito ese tema fue hacer clínicas de asesoría para la gente que ya tenía abiertos sus negocios, que sin dar datos, que de manera anónima, decir que giro las especificaciones y darle toda la asesoría, cómo poder regularizar, poder tener regularizado el negocio. Ese programa se le llamó Empresario Amigo, porque nosotros creemos que una delegación con progreso tiene que ser una delegación que tenga negocios, que tenga empleos, que genere, digamos, economía, en este sentido, y que sí tenemos que perseguir los giros negros. Yo creo que ahí es donde hay que centrarnos, en los giros negros, en los negocios. Los giros negros vendrían siendo aquellos que no tienen permisos para trabajar. Los que le venden bebidas a los jóvenes, los que realizan incluso las tardeadas clandestinas, ¿no? Los perreos. Porque hay unos que son de alto impacto, los giros comerciales, y los giros negros, que son los que de alguna manera la autoridad no puede meter al orden, ¿no? Así es, pero no, bueno, a mí me daba mucho coraje porque de repente fonditas, que las señoras con mucho trabajo habían abierto las fonditas, vendían. A esos siglos clausuraban. Hace poco me dijeron de una que las señoras vendían a 10 pesos la comida y las clausuraron. Y realmente dice uno, no, bueno, es que eso no puede estar pasando. Pero las clausuran porque no le entran con el moche, ¿no? Bueno, pretextos y seguramente normativamente pueden tener la razón sobre una clausura. Pero yo creo que hay que tener sensibilidad, que aquí no podemos ser leguleños, ¿no? Que si bien se tiene que respetar la ley, bueno, pues hay que decirle a las señoras de la fondita, ¿no? ¿Cuál es la normatividad? ¿Cuál es la normatividad? Porque no la conocen. Y asesorarlas. Y yo creo que en ese sentido, sí, desde mi punto de vista, hay que revisar bien el tema del INVEA. Hay que revisarlo muy bien. ¿Y cuál es el objetivo? Transparentar, desburocratizar los procesos de apertura de los negocios. Hacer muy amplia la información para que la gente sepa qué se necesita, dónde se tienen que hacer esos trámites, porque ya sabes que hay vivales y hay coyotes y de todo, que de todo le quieren cobrar a la gente, se quieren aprovechar. Y también, este, y darles un tiempo esperentorios para que la gente se pueda regularizar. No sabes cómo va a bajar también eso el tema de la corrupción, ¿no? Y ahí, como diputada, de llegar a la Asamblea Legislativa, ¿cuál sería tu posición? ¿El INVEA debe de seguir o debería desaparecer? Pues desde mi punto de vista no tiene razón de ser, no tiene razón de ser, y desde mi punto de vista tendría que desaparecer. Y aparte, Eduardo, perdón, hay algo que está ocurriendo actualmente, hay facultades concurrentes entre el INVEA, la PAOT, la Secretaría de Medio Ambiente, entonces, ¿qué es lo que pasa? La delegación verifica uno, verifica otro y verifican por lo mismo. Así es. Entonces, no se ponen de acuerdo y ahí, este... De repente caen, cuando quieren perjudicar a alguien, llegan cinco o seis dependencias a otro. Sí, yo me he encontrado empresarios, o microempresarios, que les llegaron a cinco verificaciones al mismo tiempo. Y hay otro dato. Y cómo atenderlas, ¿no? Sí, y yo creo que aquí es un tema donde hay que equilibrar, también hay negocios que pueden ser muy blancos y que generan molestia con los vecinos y también hay que meterlos en orden. Los negocios que sacan los enseres a la calle y estorban la vía pública, o los que les están vendiendo bebidas a los menores de edad, o cigarros, ¿no? A lo mejor puede ser la tiendita de la esquina, pero está vendiendo las cervezas y está permitiendo que se consuman ahí en la calle, ¿no? Entonces, sí hay que meter orden, tampoco... También hay muchos vecinos que se quejan de establecimientos, pero yo creo que sí hay que tener mucho cuidado para que este asunto al final no nos vaya a generar un tema de clausura, 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 y que estemos generando un problema ya de generación de empleos. Esa es una sinergia destructiva. La virtuosa sería apoyar a los comerciantes, como bien dices, para que cumplan con la norma. Y que estén en orden. Y que estén en orden, generen empleos, generen ingresos, impuestos, y obviamente van a permitir mayores servicios. Tenemos algunas llamaditas, Rubén Labasida. Sí, tenemos llamada de Juan Alvarado de Isacalco en materia de seguridad, cuáles son sus propuestas, ya que hay mucha inseguridad en casi todas las colonias. Entonces, Laura Jiménez de Isacalco también nos dice que en el Deportivo Leandro Valles no quisiste dar la cara. No, no sé a qué se refieren. Bueno, en el Deportivo Leandro Valle inauguramos la alberca hace muy poquito, cambiamos incluso las bombas de calor que ya tenían 40 años y que eran un peligro, empastamos las canchas de fútbol y se están remodelando los sanitarios. Entonces, bueno, específicamente, no sé a qué se refiere, pero he ido varias veces incluso a inaugurar estas obras. Y también del tema de la seguridad, creo que es un tema nacional. No es un problema solamente de Isacalco. Y desafortunadamente ahí tenemos facultades limitadas. No por eso quiere decir que no se tiene que hacer algo, se pueden hacer muchas cosas, sobre todo en prevención del delito. Nos tocó poner aproximadamente ocho mil quinientas alarmas vecinales. Dejamos ya caminando para que se terminen de entregar en este periodo veinticinco mil alarmas vecinales en Isacalco. Cambiamos las luminarias que la verdad la delegación parecía boca de lobo. Sustituimos alrededor de diecinueve mil luminarias, entre las cuales iban muchas de luz amarilla todavía. Ahorita ya se sustituyeron por luz blanca, de faltar como un diez por ciento para estar más iluminada la delegación. Y algo que es muy importante, pues traemos un programa, justamente dejamos un programa caminando, donde jóvenes puedan trabajar con otros jóvenes el tema de las adicciones. Cuando llegamos a la delegación, la encontramos, de acuerdo a datos del Instituto de Prevención de las Adicciones, del IAPA, la delegación Iztacalco era la delegación número uno en adicciones en jóvenes, en todo tipo de adicciones y drogas, en alcohol, en cocaína, en marihuana. Hicimos trabajo de prevención del delito, ahorita estamos ya en sexto lugar. Creo que para dos años y medio bajamos seis escaños. La idea es que quien continúe con esta labor, pues podamos llegar al número dieciséis y ser la delegación con menos adicciones. En cuestión de inseguridad, bajamos en quince, en un menos quince por ciento el índice delictivo. Nos encontramos en el número once de las delegaciones, digamos el dieciséis es la delegación más segura y el número uno es la más insegura. Estamos ahorita en el once de la tabla de las dieciséis delegaciones en materia de seguridad. No estamos tan mal, pero siempre en el imaginario, la verdad es que la gente, y eso sí es una realidad, se siente muy insegura, incluso adentro de su casa, se siente insegura en la escuela, se siente insegura en el trabajo. Hay un tema también del imaginario colectivo donde nos sentimos bastante inseguros y creo que también es importante trabajar esa parte porque pues no está bien que la gente viva con miedo. Elizabeth, Mateos, aquí tengo una llamadita, pero esa sí está dura. Adelante. Dice, nepotismo, ¿qué tienes trabajando a tu mamá, a tu papá y a tus hermanas en la delegación? Eso salió en una nota que en el periódico El Financiero, donde ahí incluso citan la fuente, y la fuente es Emilio Serrano, candidato del PRI a jefe delegacional, y Armando Quintero, candidato de Movimiento Ciudadano. Ese hermano. Yo te quiero decir que... Su ex compañero de partido. Mi ex compañero de partido, efectivamente, que ahora está... Pero te quiere mucho, ¿no? Pues creo que sí, porque se la pasa hablando de mí a dónde va, o sea, no hace propuestas de jefe delegacional, sino solamente habla de Elizabeth Mateos. Muchas veces, Elizabeth Mateos. Sí. Se encuentra uno con que alguien dice una cosa y el otro responde y le dice todo lo contrario. Sí. ¿Dónde podemos verificar que lo que tú nos digas es cierto? A las... como dicen por ahí, a las pruebas me remito. Yo creo que el que acusa está obligado a demostrarlo con pruebas. Claro. Y en este caso yo sí puedo demostrarlo, ¿eh? Es un delito. Ya en la administración pública es un delito tener familiares, dependiendo sobre todo cuando uno es el que encabeza la administración pública. Simple y sencillamente, si eso fuera realidad, yo estaría ya sancionada, inhabilitada, incluso para ser... haber sido candidata. Y por supuesto que es una falsedad. Y hasta la cárcel, ¿no? Mi madre, mi madre no trabajó, por supuesto, en mi administración, ni trabaja en la actual, mi padre menos, mi padre es carpintero, me encanta ese tema, no tiene nada que ver en la cuestión de la administración pública. No tengo familiares, ni tuve familiares en la administración, esto es bien sencillo, esto se corrobora con la nómina, la nómina que puede dar la dirección... ¿Por transparencia la pueden checar? Por transparencia la pueden checar, pedir la nómina, esto es muy sencillo. O sea, puede entrar por internet, entra transparencia. Y tú crees que si... ya saben ellos cómo se piden las cosas. Si esto fuera cierto, pues yo hubieran exhibido las pruebas y me gustaría y reto a donde voy y lo comentan, yo he retado a Quintero y a Serrano y a quien sea, que presenten las pruebas, que presenten las pruebas. Así como hicimos el día de ayer, entrevistamos a Carlos, que va como jefe delegacional y nos decía precisamente, tratando el tema de las herencias, que no había esa relación que se planteaba. Por eso es que te invitamos el día de hoy para que nos platicaras al respecto de cómo estaba la situación en la delegación. Vamos a buscar mañana a Armando Quintero. Y que presente las pruebas, ¿verdad? Y que nos presente los elementos de prueba, ¿no? Sí, te puedo dar pruebas de que él tiene 19 denuncias, él y sus familiares, 19 denuncias penales en el Ministerio Público, de todo tipo. Y bueno, han hecho hasta manifestaciones las taxistas por los fraudes que hizo con el tema de las placas. Y esto es público, ¿no? Esto es un tema público, ¿no? Ni siquiera es un asunto que una que otra gente lo sepa. Y yo tengo las actas, incluso los números del Ministerio Público, y todo mundo sabe que él sí heredó a su cuñado Francisco Sánchez la administración, y que Paco tuvo a su prima en obras. Pero bueno, eso se puede probar. Aclarado el tema que pretendíamos, agradezco el que nos hayas acompañado y el favor de su atención. Nos escuchamos mañana. La opinión más influyente en Fórmula Femenina.